Poco a poco, el defensa mexicano Néstor Araujo comienza a ganarse la confianza con el Celta de Vigo. Primero fueron sus buenas actuaciones a la defensa y ahora el defensa ya está haciendo la diferencia en el marcador. Por segundo, partido consecutivo, el canterano de cruz azul marcó gol, esta vez lo hizo ante el Valencia, en el partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga. La semana pasada, Araujo hizo la anotación ante el Rayo Vallecano, pero poco le sirvió ya que no se salvaron de la derrota en ese partido.